Descendiente de angoleños secuestrados y trasladados a Buenos Aires en el siglo XVII. Esclavitud en el Imperio Español. Fidel se inició en la música durante la mitad de los años 80 escuchando a Peter Tosh, Bob Marley y la banda de Escatalites. El reggae fue su principal influencia musical que más tarde se vería reflejada en su sonido. La ideología sostenida por Fidel involucra en profundidad la cultura rastafari. Iniciada en países como Jamaica y Haití, en su música, Fidel refleja el amor como una forma de vida y de realidad. Una de sus inspiraciones al igual que muchos grupos reggae es Bob Marley. Asimismo son importantes los aportes de la cultura afro-argentina. Fidel Nadal es hijo de Enrique Nadal. Un importante luchador por el reconocimiento de los derechos de la población de raza negra argentina. Sus influencias principales están relacionadas con el reggae y los ritmos afro-argentinos. Además de componer su música, participa activamente de proyectos musicales con músicos y bandas de Argentina. En el mismo sentido, con el grupo Mano Negra grabó el disco Casa Babylon, siendo el segundo cantante de la banda franco-española pero no siendo un miembro oficial. Luego de la separación de todos tus muertos y de Lumumba, Fidel comienza una carrera solista muy prolífica y de manera completamente independiente, lo que lo alejó de los grandes medios. En 2008 se publicó International Love, producido por Ezequiel Araujo y Lucas Amatio, editado y promocionado por la empresa Popart Sony BMG, lo que lo colocó en una situación de exposición pública. La cita requerida, en octubre de 2009, fue tapa de la revista Rolling Stone, en una edición dedicada al reggae. Fidel Nadal, el rasta que revolucionó el rock latino. Artículo en la revista Rolling Stone, Buenos Aires. Consultado 12 de agosto de 2009. Menor que, Ref Mayor que en noviembre de 2010 realiza el remix de su sencillo exitoso, Te robaste mi corazón, con el cantante urbano de reggaetón, de la gueto. Más tarde declararía que es muy buena opción hacer fusiones de ritmos con el reggaetón. A mediados de 2014, anunció junto a su hermano Amil Carnadal y Pablo Molina el regreso de la banda Lumumba, tras 14 años de separación.